¡Vamos chico al instante! No lo puedes dejar pasar El futuro está en tus manos Venga, no lo pienses más Te daremos un uniforme Te mataremos, irás ¡Matarás al enemigo! ¡Por tu patria morirás! Ponirás en el frente, pero nadie te recordará Una vez que ya estás puesto No nos sirves para nada Tienes solo una marioneta Ahora que puedo controlar Te mataremos al frente Y aprendernos a matar ¡Mata! 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 ¡No lo pienses más! ¡Vamos! ¡Rusa! ¡Nos defenderás! ¡Mata! 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 ¡No lo pienses más! ¡Vamos! ¡Mata! 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 ¡Suscríbete al canal!